Estás enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. She's sexy, gonna love with me. No, no. Me hace love, so I give it to her. Yes, yes. Sexy. And I blow her. My, ay, 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 ay. Every time de la que sea. She's sexy, gonna love with me. Yeah, right. Ella siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su partner. El que le quita las ganas. Y si ella supiera que me llama su hermana. Porque también soy su partner. El que le quita las ganas. Who the hell is this? Texting me a 3, 4, 6. It must be a trick. And if she's texting me at this time. She's looking for Richard. Or should I say dick? Mami, yo te doy bao bao. Ella dice que yo soy mal hablao. No, mamita, yo no soy mal hablao. Que yo te hablo directo de Miami y Alcibao. Eso deja el papelazo. Para los turistas y los palazos. Háblame claro que tú sabes bien que te gusta lo malo. Dale palo. Yo te doy caramelo. Pero deja los celos. Ella dice que no está enamorada de mí. Eso me conviene, don Miguel. Pero no está enamorada de mí. Pero me quiere ver cerca. Pero le gusta como yo le doy. Sueña conmigo. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Uno, dos, tres, la maté. No, no. She's sexy when I love with me. No, no. Make your love so I give it to her. Yes, yes, yes. Sexy. Casi siempre me llama a las tres de la mañana. Dice que soy su pana. Tú sabes por qué. Que le quita las ganas. Lo que pasa es que yo, yo nunca la dejo amar.